Frente a las inquietudes de la comunidad de Campo 23 por el retiro de un puente que era prioritario para la movilidad de sus habitantes, la estatal petrolera se pronunció manifestando lo siguiente. Ecopetrol se encuentra revisando y definiendo las opciones de ingeniería para entregar una solución rápida y efectiva de movilidad a las comunidades, luego del desmonte del puente que unía a los Campos 3 y 14 en el corregimiento del centro. La decisión de desmontar el puente se tomó debido al deterioro que presentaba la estructura, la cual representaba un alto riesgo para la integridad de las personas que lo transitaban. El puente, construido por la Tropical Oil Company desde hace más de 70 años, fue desmantelado hace 12 días para evitar su colapso por fallas estructurales en una de sus vigas. Con la antelación, Ecopetrol había suspendido la circulación de vehículos de la operación por este paso y había advertido a las comunidades de los riesgos y peligros que podía ocasionar su tránsito. Antes de la demolición del puente, la empresa habilitó una vía alterna de uso exclusivo de las comunidades mientras se define y ejecuta la solución definitiva. El trazo de la vía nueva sigue el mismo recorrido del anterior y solo presenta desvíos que incrementan el tiempo de desplazamiento en cerca de 10 minutos. Ecopetrol invita a las comunidades de los Campos 3 y 14 a transitar por esta vía alterna y evitar circulación por las líneas que transportan crudo ubicadas en el sector por el riesgo que representa para los niños. Especialmente en esta época invernal, concluyó el comunicado.